Hola que tal familia, que tal gusto saludarles en esta ocasión nuevamente por aquí su amigo Alexis Adame y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes lo que es una historia, una historia que esto es verdadero y lo vemos a diario allá afuera con toda nuestra gente, así de que quiero que le ponga mucha atención y en estos próximos minutos yo sé que nos vamos a divertir bastante pero la historia es muy cierta así que pues miren, la historia cuenta que eran dos compadres, dos compadres de esos apostadores de esos de hueso colorado, de esos compadres de los que no se quiere dejar uno del otro, imagínense así que pues familia, estos dos compadres les gustaba apostar a los caballos y todo ellos eran de ese tipo de personas y resulta que se iba a hacer un estreno en el cine de donde en el cine se trataba la película de dos caballos, del caballo blanco y el caballo negro que eran super campeones en las carreras y entonces se les había hecho su película, imagínense entonces viene un compadre y le dice al otro, sabes que compadre, te invito a que vayamos a ver una película nuevecita que acaba de salir y tú sabes que tú y yo nos gustan las carreras y esto se trata de caballos, así que no podemos perdérnosla, entonces ya se pusieron de acuerdo y todo y se fueron al cine y entonces llegaron al cine y compraron sus palomitas y se prepararon y todo para el estreno de esa película y pues mire, se sentaron ya emocionados, entusiasmados y comenzó la película, entonces cada uno de los caballos, cada quien iba a correr sus competencias el blanco por allá, el negro por acá y al final cuando ya ganaran se iban a juntar para ellos dos discutir cuál iba a ser el campeón de ellos dos, imagínense, entonces ya comenzó la película y cada quien comenzó sus carreras, sus competencias y cada quien se fue por su lado y al final pues ya ganaron, el blanco ganó sus carreras, el negro ganó sus carreras y ya se juntaron para hacer la final y entonces ahí cuando se iban a juntar para la final pues ya emocionados, imagínense ustedes a los compadres emocionados precisamente por la carrera y todo y entonces pues un compadre le dice al otro, sabes qué compadre, para que esto tenga más sabor pues necesitamos hacer una apuesta y entonces dice el compadre, pues sí, yo también quisiera ok, pues mira, qué te parece, vamos a apostar 5 mil dólares un compadre le dice al otro, sabes qué, yo le voy 5 mil al blanco el otro compadre dice, pues yo le voy 5 mil al caballo negro y entonces cuando ya se pusieron de acuerdo en las apuestas pues que ya iba a comenzar la carrera final, pues que se da el banderillazo y salen los dos caballos a discutirse lo que era la final y comienzan a correr y correr y correr y va el caballo blanco y luego el negro y luego el blanco y luego el negro y el blanco y luego el negro y al final, quién cree usted que ganó, oiga que gana el caballo negro imagínese, el caballo negro le ganó por ahí al blanco y entonces ya el compadre, ya cuando el que tenía el caballo blanco dice, pues ni modo, ni modo, pues te tocó ganar así que pues bueno, aquí te van tus 5 mil dólares, ya te tocaba y entonces el compadre que le vino el caballo negro andaba emocionado, entusiasmado, wow, ya me gané 5 mil dólares, imagínese y entonces una vez que ya pues se terminó la película y todo pues ya cada quien se fue a su casa y se fueron a descansar y todo y a los 2, 3 días, oiga, el compadre que le había apostado al caballo blanco le llama al que le apostó al caballo negro y le dice sabes qué compadre, no me quedé a gusto, no me quedé a gusto porque perdí, pues eran 5 mil dólares, imagínate entonces te propongo que me des la revancha y entonces el otro compadre dice, ah caray, pero cómo compadre cómo te voy a dar la revancha si fuimos, si vimos una película y pues ni modo, a ti te tocó perder y el que le iba al caballo blanco le dice, sabes qué compadre pues no estoy a gusto, yo tengo derecho a que me des la revancha y el otro compadre le dice, pero ay, pero compadre si estarás, cómo se te ocurre dice, cómo te voy a dar la revancha si era una película y el otro compadre aferrado dice, no, no, yo quiero que me des la revancha vamos otra vez a ver la película y te voy a apostar otros 5 mil dólares y entonces no, pues que se van y ya empiezan, llegan otra vez al cine se pusieron de acuerdo y llegan al cine y otra vez que las palomitas y todo eso ya se sentaron a ver la película y pues que hacen sus apuestas porque empezaron las carreras y todo y al final, sabes, pues que se juntan los caballos y ahí estaban ya los dos compadres otra vez con las apuestas, imagínense y entonces, pues que comienza la carrera otra vez y que sale el blanco y el negro y 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 al final, ¿quién cree usted que ganó la carrera? ¿quién cree usted que ganó la carrera? ¿está seguro? oiga, la carrera la ganó el caballo negro otra vez y entonces que el compadre del caballo blanco dice ay, no puede ser posible ni modo, pues ahí te van tus 5 mil dólares, ahí está otros 5 mil dólares que perdió ahí, imagínense y entonces, la pregunta es esta familia imagínense, yo sé que ahorita muchos están diciendo pero si estará, ¿cómo se le ocurre a ese compadre? oiga, ¿por qué cree usted que ganó la carrera el caballo negro? ¿por qué cree usted que ganó la carrera? pues obviamente porque era una película por eso es que ganó la carrera ¿sabe por qué? porque el final ya estaba escrito el final ya estaba escrito no podía cambiarse ya el final ya estaba escrito de esa manera la película ya estaba hecha y entonces, ¿por qué le comparto esta historia? porque mire, así hay muchos que están como el compadre que le iba el caballo blanco que aunque han estado compitiendo y han estado corriendo y han estado apostando al mismo caballo siguen y siguen perdiendo y todavía le siguen apostando a su caballito a su trabajito ahí poquito dicen, no, pues que yo estoy seguro que ahora sí le voy a pegar y ahí van otra vez a su mismo trabajito a volver a perder si la película ya está escrita piense, ¿a cuántos conoce que de su empleo se han hecho millonarios de su empleo? a menos que aquí salga uno el día de hoy pero no creo, ¿ah? imagínense, ¿a cuántos conoce que se han hecho millonarios de su empleo? ¡a ninguno! entonces familia, ¿por qué le seguimos apostando al mismo caballo? si sabemos que vamos a perder y yo sé que ahorita muchos están diciendo ah, pero si será ese compadre ¿cómo se le ocurre? bueno, muchos así piensan de nosotros ¿sí? de que estamos apostando en el mismo caballo tiene 5 años 10 años 20 años 40 años trabaje, trabaje, trabaje y trabaje y no ha salido de lo mismo le sigue apostando al mismo caballo aunque sabe que va a perder porque aunque ahí está la película muchos han sido los apostadores que le han apostado y han perdido y como ya está el final escrito ¿qué cree que le espera a usted? va a perder también así que familia necesitamos hacer un cambio necesitamos hacer un cambio no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo si sabemos qué es lo que nos espera así que yo espero que esta historia de los dos compadres nos ayuden a entender la importancia de hacer un cambio que hagamos el cambio familia que paremos de estarle apostando a ese mismo caballo que comencemos a apostar a cosas grandes a cosas que realmente nos van a llevar a ganar así que yo espero que esto le ayude bastante quiero decirle que en cualquier parte del mundo nos esté viendo no deje de ver nuestros próximos videos que vamos a estar compartiendo seguimos compartiendo aquí con todos ustedes quiero decirles que nunca deje de luchar nunca deje de persistir nunca deje de seguir corriendo por esa visión que Dios le ha puesto en su mente y en su corazón hagamos el cambio Dios me los bendiga y esperamos pronto conocernos algún día por ahí en alguna de las ciudades o en alguna de las playas del mundo familia nos vemos más allá de la cima bendiciones para todos